La detención de 22 personas es el resultado de recientes planes operativos ejecutados por la Policía Nacional en el departamento de Chinandega. Este delincuente se le ocupó una motocicleta. Agentes policiales capturaron a tres personas involucradas en delitos de abuso sexual y abastecimiento de droga. Aguilar Flores, intimidación y amenaza contra mujeres. Se continúa trabajando en la prevención de accidentes. Se realizaron 91 retenas con los siguientes resultados. Se aplicaron 1.558 multas para violentar la ley de tránsito. Se ocuparon 366 motocicletas por incumplimiento de las normas de circulación vehicular. Recomendaciones, conductores, no excedan los límites de velocidad, motocicleta, sea respetuosa la señal de tránsito. Les informó Concepción Pozo.